en este vídeo vamos a hacer una tapa de registro para una cisterna hola bienvenido a mi canal montaro hazlo tú mismo en este vídeo vamos a hacer una tapa para una cisterna no va a estar a nivel del piso va a sobresalir esto es porque no quiero que se meta agua entonces va a tener un ángulo que va a sobresalir del piso para impedir que el agua se escurra y se meta adentro de la del registro este que la cisterna está tapada como que no son 100% imprimibles entonces es mejor que no le entre nada de agua entonces va a sobresalir lo que es un ángulo vamos a usar un ángulo y una placa para evitar ir a que me doblen la placa y la corten exacto y todo lo que voy a hacer es no voy a ver la placa voy a voy a hacer un marco de ángulos uno en contra y otro en la tapa y ahí vamos a soldar la placa para evitarnos el doblar la placa lo primero que voy a hacer es cortar los ángulos voy a hacer el marco de este interior o que va a estar empotrado en la en el concreto para hacer los cortes vamos a usar el esmeril de 4 pulgadas y media con discos de corte normalitos recuerden que vamos a hacer la parte que va a ir empotrada en el concreto entonces el ángulo va a ir un lado hacia fuera de la tapa y el otro hacia arriba vamos a hacer los cortes de adentro hacia fuera a 45 grados para soldar las piezas voy a usar estas prensas esquineras estas están diseñadas para madera pero como que ya se pueden utilizar aquí lo único es no usarlas en la esquina que se va a soldar para soldar voy a usar soldadura de electrodo a 90 amperes voy a usar soldadura 6013 de 332 como ven voy soldando de esquina esquina removiendo las prensas esquineras de la misma manera que hicimos la contra vamos a hacer la tapa lo único es que ahora el ángulo va a ser hacia la parte interna y va a ser un poquito más ancho más largo para que la tapa entre en la corte que puliremos que quedó el apretadón aquí pulirla aquí y aquí adentro pero ahí quedó hay que pulir las esquinas por dentro y por fuera porque ahí con la soldadura quedó grande y aquí voy a soldar la placa primero voy a soldarla después hago el corte para que quede a la medida bueno aquí ya la apunté quedó medio despegada entonces a lo mejor voy a volver a tener que darle otra punteada aquí a estos pero como quiera quiero apuntar por los lados para que quede bien pegada de por este lado por fuera este y lo que hacer ahora es cortar la lámina una vez que ya cortamos la placa voy a poner un cordón entre la placa y el ángulo a toda la periferia para que quede bien sellada luego de aplicar toda la soldadura voy a usar el esmeril para pulir toda la superficie y que quede lisito y ya termine de soldar todo el ángulo con la placa ya pulimos para que quedara bien lisito y todo ahora hay que poner estas voy a poner un papelito para que no quede así tan pegado al momento de soldarlo y recuerden que estos hay que soldar uno a un lado el otro al otro lado para que se pueda mover verdad y por ejemplo voy a poner dos si no quieres que se pueda quitar tiene que estar encontrados para que no se pueda mover por ejemplo yo en mi puerta al horno que dice que quería que se pudieran quitar lo puse así entonces esto al abrirlo y hacerlo a un lado lo puedes afar entonces pues puedes este engrasar o algo depende como tú quieras ok ya quedó aquí le puse una agarradera nada más falta las anclas que le voy a poner aquí tipo patitas para que quede ya firme en el concreto aquí ya lo puedo abrir esta esta en la puerta y se cierra necesito el agua yo lo único es que queda salido pero no queda para que no entre agua y ya está puesta el calibre no se dobla nada está muy buen calibre se puede hacer más económico reduciendo ese calibre verdad y poniendo algunos soportes este para que ayude a a que no se doble pero yo me fui por un calibre grande ya le puse esas pequeñas anclas puse cuatro no es suficiente y ahora sí vamos a pintarla para poner su su fondo y luego su pintura y ya instalarla este como vean aquí esto los puse igual para poder quitar la puerta y poder engrasar a gusto como tal exterior para darle mantenimiento seguido creo que rara vez la voy a abrir pero darle cada año engrasarla y todo para que se mantenga funcional ya está todo listo ahora vamos a fondear voy a usar un un prime de negro este darle unas capas a este primero y después a la tapa y así hasta que quede todo cubierto ya quedó pintado por los dos lados con el prime este o el fondo verdad como le gustan llamar entonces lo bueno de este es que es color negro entonces lo voy a pintar de color negro te ayuda ahí a que la pintura se vea un poquito mejor ya lleva dos manos del desmate estoy usando un satinado y bueno vamos a darle la última para que sean tres capas y ya dejarla secar unas 24 horas para instalarla aquí ya vemos la tapa de la cisterna instalada adentro de esta se encuentra ya la cisterna que es una roto plus voy a subir un video de como instalar tu cisterna así que si te gusto el video dale like suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos